La gente no le importa ni siquiera el presidente, lo que ve es su tema de contacto, la que conoce. Y ahí están muy definidos los grupos. ¿Por qué creen ustedes que hoy muchísimos gobernadores de Morena, de dónde salieron? Del PRI. Porque le cerraron las puertas su partido y terminaron en Morena. Esa es la realidad de la alianza del PRI-PAN-PND, pero insisten en que ellos son los que le pueden ganar.